hola chicas cómo les va les voy a enseñar el parlante tito ahí vamos a poner play pueden usarlo también sin luz yo acá se los estoy mostrando con luz pero sin luz también funciona les comento viene inicialmente con un plastiquito que al frente para colocar el teléfono pero los teléfonos de ahora vienen cada vez más grandes y que a menos que tengan un teléfono muy infinito no van a poder hacerlo y funciona a cuatro pilas esperen cuatro pilas triple a y acá tienen para conectar un micrófono luz encendido y apagado bueno espero que les haya servido saluditos ¡Gracias!